Muchísimas gracias, es domingo y hemos tenido desde ayer la ocurrencia de precipitaciones en gran parte de República Dominicana. Es una vaguada que ha venido desde las Antillas Menores pasando por Puerto Rico hasta llegar hasta el territorio nacional para incrementar las precipitaciones, el contenido de nubosidad y también de humedad en nuestro país. Desde ayer se han registrado precipitaciones entre moderadas y fuertes y también se han registrado algunas inundaciones. Para hoy en el transcurso de la mañana tendremos en República Dominicana la producción de aguaceros hacia el sur, incluyendo la capital dominicana, también hacia el suroeste, la zona montañosa de la cordillera central, la zona fronteriza también hacia el noreste y parte de la región del Cibao. Hacia el este podrían también desarrollarse fuertes aguaceros en las próximas horas. Después del mediodía de este domingo tendremos en las condiciones meteorológicas mayor posibilidad de precipitaciones. Así que mucha atención porque los acumulados de fuertes lluvias podrían concentrarse hacia la región del Cibao y Norte, también hacia el noreste, también igualmente hacia la cordillera central, parte de la zona fronteriza y hacia el suroeste. Es prácticamente todo el país que estará bajo los efectos de este sistema atmosférico que podría degenerar también en inundaciones importantes durante las próximas 4 a 6 a 12 horas en gran parte del territorio nacional, pero esta vez principalmente hacia la región del Cibao. Al final de la tarde tendremos en las condiciones meteorológicas la continuación de los aguaceros hacia el noreste y la región del Cibao, también hacia la cordillera central y hacia el noroeste. Para el resto del país tendremos una mezcla del cielo muy nublado y también de posibilidad de algunas precipitaciones entre moderadas y fuertes. En el transcurso de la noche de este domingo tendremos una ligera disminución en cuanto a la intensidad y a la frecuencia de los aguaceros, pero ya en sentido general tendremos el dominio de esta vaguada aportando precipitaciones en República Dominicana. Durante las próximas 24 horas la vaguada empezará a alejarse de nuestro país, pero todavía seguirán algunas lluvias incidiendo en nuestra región. Estas han sido las informaciones del tiempo. Estas han sido las informaciones del tiempo.